Compadre, gracias por la invitación, estamos contentos, estamos promocionando nuestro más reciente sencillo Cuánto esperaba de mí y bueno agradecido por la invitación aquí a RTA Noticias En mis canciones cada día de mi vida, este adiós La gente está contenta con esta música que estamos haciendo, estamos haciendo muy buena música, trabajando por nuestros seguidores Por hacer canciones con excelente contenido musical y bueno de corte romántico que es nuestro estilo Es fatal, pero es inevitable No, yo creo que con mi tío tenemos un, pues es una genética, eso es imposible de evitar Mi madre unirse también, el color de voz de los tres creo que es muy parecido Entonces viene como que yo creo que por ahí derecho de mi mamá Yo creo que no, yo creo que es un excelente cantante, entonces eso es muy bueno Y rezaré porque consigas un camino más bonito Y te fallé y la confianza que se daña no se cura Es satisfactorio para uno que lo comparen con un artista tan grande Pero bueno creo que tenemos nuestras diferencias, poco a poco se ha ido evidenciando Y gracias a Dios la gente lo ha ido notando que es lo importante Que sepan que ahí está Nelson Velázquez y ahí está Daniel Velázquez Llorarás, lloraré, pero es inevitable Sí, claro que sí, nosotros hemos hecho demasiadas presentaciones en Medellín Por todo el eje cafetero, privada con todo el protocolo que se necesita Realmente para mí es un secreto que me di una plaza impresionante para la música vallenata romántica Y gracias a Dios nos ha faltado el trabajo Pero cuánto esperabas de mí Yo no soy ni la mitad de lo que crees que soy Los Inquietos es una institución de mucho respeto Y bueno, significa mucho para mí Créame que estoy haciendo las cosas con el mayor respeto Y las ganas más grandes del mundo de seguir cosechando éxito De hacer música Principalmente música con contenido Canciones que lleguen al alma Canciones para dedicar Una relación muy bacana Una amistad Aparte de ser un buen amigo, un buen cantante Mi compadre Sacramento Y créame, compa, que vamos haciendo las cosas de la mejor manera Cada vez nos metemos más en el rol de la gente Pensar como piensa el oyente Yo creo que ese es un gran secreto para lograr un éxito Una sola noche ¡Suscríbete al canal!